Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos Fernando Alonso se suma a la lucha contra el coronavirus porque ha donado 300.000 mascarillas y 4.000 EPI y bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Asturias se anima a colaborar con esta lucha en contra de la pandemia llamada coronavirus o COVID-19 y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, como embajador de la UNICEF, Fernando Alonso no ha dudado en sumarse a la última campaña de la ONG centrada, como no podría ser de otro modo, en la lucha contra el COVID-19 o coronavirus como sabemos el piloto español oriundo de Asturias está concienciado desde el primer día de esta enfermedad mundial adoptando el problema de quedarse en casa y luchar juntos y ha sumado un granito de arena más contra esta pandemia que está afectando a nivel internacional como sabemos el bicampeón mundial de Fórmula 1 y doble ganador de las 24 horas de Le Mans ha realizado una generosa donación que va a permitir adquirir nada menos que 400 equipos de protección individual tan necesarios para sanitarios y fuerzas de seguridad, así como un total de como un total de 300 mascarillas, utensilio indispensable para contener la propagación de esta temida enfermedad conocida como coronavirus bueno, UNICEF no ha dudado en dar las gracias al piloto asturiano por esta aportación realizada y esto fue lo que dijeron, lo que dijo a través de redes sociales la ONG gracias por estar al lado de quien más nos necesita, tu solidaridad y empatía nos emocionan bueno, Alonso también quiso compartir este momento haciendo uso de las mencionadas redes sociales al tiempo que invitaba a participar en la campaña y esto también fue lo que dijo gracias por la labor incansable que hacéis siempre como en este momento delicado con UNICEF hemos comprado material sanitario tan urgente y necesario cualquier ayuda es poca, os animo a todo y bueno, así concluye por su parte el piloto asturiano y con esto me despido, adiós, camifuera, chao